La visita del Papa Francisco será para Medellín, la segunda visita del máximo jerarca de la Iglesia Católica. En Noticias Telemedellín les contamos cómo era la ciudad en 1986 cuando la recibió, cuando recibió a Juan Pablo II. En 69 países, el Papa Juan Pablo II, número 30 de su santidad... De esta manera, los principales periódicos de la ciudad registraron lo que fue la visita del Papa Juan Pablo II a Medellín en 1986. La ciudad en aquel entonces comenzaba a padecer la época del narcotráfico, una de las más fuertes. Era una ciudad que tenía en esa visita, o puso en esa visita, grandes esperanzas de apoyarse en un mensaje que podía ser útil para pacificar a la sociedad, para ponerla, digamos, en términos de mayor unión. Colombia era constitucionalmente un país entregado al sagrado corazón. Esta es una de las diferencias entre ambas visitas. Casi que había un mandato constitucional que había que estar muy pendiente de la visita y atenderlo, porque los ciudadanos colombianos, que no fuésemos rebeldes, pues tendríamos que asumir la ley. Algunos ciudadanos aún recuerdan cómo fue esa visita de Juan Pablo II a Colombia y esperan tener la oportunidad, esta vez, de conocer al Papa Francisco. Fue un día muy especial, muy bonito, había mucha, mucha alegría de verlo pasar. La infraestructura también ha cambiado. En la visita de Juan Pablo II, el metro de Medellín solo tenía las pilastras. Además, había menos avenidas y edificios. A pesar de las diferencias entre la Medellín de 1986 y la de hoy, ambas visitas dejan un mensaje de paz y convivencia.